la misma cosa no realmente no lo tumbo para que no se derrumbe esta orilla pero si ya estoy recogiendo basura aquí papá buenas tardes cómo estás vamos a contigo quizás tú me notas que estoy limpiando hombre estoy montando encima la basura yo le quería decir algo me siento como seguro de decirlo no sé por qué me siento como pena pena es que yo soy tu confiante cortico es que me tenés pena a mí habla que vos sabes que yo soy la persona de confianza tuya los padres estamos para escuchar a los hijos y darle solución a los problemas habla que yo te estoy prestando atención habla que es lo que pasó pues si papá yo lo voy a decir lo que pasa es que yo últimamente me he sentido muy solo como así si yo tenía unos amiguitos en la escuela y ustedes saben que yo jugaba con ellos todos los días esos amiguitos míos se han alejado y la verdad yo me siento solo cortico no te sentís mal por eso no te sientas mal por eso cortico que yo pasé por eso y a mí me iba a estar peor como así ve yo tenía unos amigos andábamos para arriba y para abajo parecíamos marimba y alpón y esos manes de un momento a otro iniciaron a atacarme iniciaron a sentir envidia de mí iniciaron a atacarme hermano no me hablaban se alejaron yo sufrí bastante porque hasta en depresión de entré y un día menos personas me acosté y me soñé y Jesucristo me decía que esas personas él era el que había hecho que se quitaran de mi vida como así sí porque esas personas no me estaban dejando avanzar que me tenían demasiada envidia y que no me sintiera mal por eso porque cosas buenísimas para mí venían que simplemente tenía que seguir trabajando y le escuché ese sueño lo puse en práctica y no estás viendo como me está yendo a mí de bien hombre cortico oíste no, no te afligas por eso a veces esas personas que están al lado de uno son hijos de un estorbo no los dejan a uno avanzar ellos te ayudan a hacer las tareas en la escuela no imagínate no te ayudan en nada a vos simplemente mínimo para jugar y el juego es lo que te está llevando a la perdición en la escuela entonces esas personas no te están produciendo a vos son hijos de un estorbo o un atraso entonces vos tienes que seguir adelante déjelo quieto de hecho para que usted siga trabajando que ellos algún día vuelvan a usted no te olvides que el mejor consejero del mundo es el tiempo oíste ese era el problema que tenía no, eche pa'lante oye sí señor, voy a tenerlo en cuenta sí voy a aplicar eso oye oye, si usted papá déme permiso yo ya por ahí a hacer una vuelta oye vuelta a jugar hacerle pues porque cuando venga ya hace la tarea sí señor hacerle pues este pelado es que así es la gente la gente uno está ahí sirviéndole día y noche y después le pagan a uno con lo peor a mí me pasó eso ese consejo que mi papá me dio yo le voy a mantener en práctica todos los días le voy a mantener en la mente pues si yo no iba a jugar yo voy a verme ahora con George Lady claro, tengo una cita con ella ella prendía un fuego para allá checaron bastante estos pescados sí checaron bastante voy a dejarlo para ahí una mayorita más porque aquí estos pescados ya mandaron a un amigo mío a Chilapo el barbero ahí el que traje en la quinta y a Mario Turrón y aquí le mando a ellos y es a Blake y el abogado si a ellos les voy a mandar y a seis padres les voy a mandar voy a traer la vacía una vez para allá para empacarlo voy a traer la vacía una vez hola mi amor quién es tu ratón de espina quién es mi ratón de espina cortico picardilla hola mi amor cómo estás bien me estabas esperando cómo va bien eso me alegra mucho el perrito cómo está sí eso sabes el perrito que yo lo regalé sí si lo está cuidando bien sí ah bueno mi amor pues sí le cuento que yo yo estoy muy enamorado usted me tiene como embobado ay pero usted habla mucho al labio y todo pero usted tampoco no me regala nada a usted le gustan los detalles claro ay mi amor yo soy el perfecto para eso quiere que la sorprenda claro ah bueno mi amor no se preocupe que yo ahorita ahorita voy y le busco algo yo a ver pues mi amor espérame aquí ay Dios mío yo que le voy a regalar a esta muchacha mi papá que no tiene un peso en la casa y yo que no tengo en dónde a caerme muerto no pero yo algo le tengo que conseguir no pero yo algo le tengo que conseguir ay estos son unos bocachicos secos aquí de quién serán estos bocachicos pues viéndolo bien las cosas no es del dueño sino de quien las necesita y yo claro yo con estos bocachicos los llevo a ella ella montó un tapado con los suegros y yo ahí a los suegros me los gano claro no sé de quién sean pero yo voy a llevar unos dos de aquí están hasta bonitos estos bocachicos a sorprender venga 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 déjenmelo ahí o quién te autorizó que me tocaran mis pescados y no te vayas por acá no te vayas los bocachicos trabajamos y el más vicio que tenés quién te autorizó que me tocaran los pescados a quién le están llevando bocachicos a los ojos ¿ah? no es que yo con bocachicos tengo que comprometido que los vean a los amigos en Quito que hasta una profesora que de ahí la universidad te lo único que yo chico que se llama Mayra Mera y le voy a llevar a los bocachicos y a Chilapu y no te vas a llevar a los bocachicos no vecino pero calme señor yo lo estaba ayudando a caer del sol y vos me avisaste que lo ibas a recoger el sol me avisaste vos me avisaste que si me avisaste ahí está tu papá tu papá tiene que saber esto que estás cogiendo vicio tu papá tiene que saber esto camina mi mano de tu papá camina rápido camina mi mano de tu papá camina te cuesta aquí te cuesta aquí te cuesta aquí te cuesta aquí me pongo unos ceballeros a ver hombre que me pula si me embolaste el desayuno pa mañana ¿qué voy a hacer esto? eh eh yo soy que lo que te quiero te quieres convertir ah bueno eso es esta yo soy que te quiero convertir tú te me das por favor yo también vea aquí le trae la placa vea aquí le trae la placa ¿qué pasó el Menejito? eso es lo que he hecho yo coloque sus ojos sobre ese pelado coloque sus ojos sobre ese muchacho y qué fue lo que pasó con el Menejito era cortico qué fue lo que pasó con el Menejito se ha convertido en peor que esa raqueta todo lo querías arrastrar qué fue lo que pasó con cortico pues eso es que yo le digo a usted que usted solamente no cría a ese pelado y se enoja cuando yo vivo pendiente de él ay me voy a llevar a los bocachicos que le voy a mandar a chirapo a aquí dos el peluquero ese ya me lo voy a llevar a ver si esa gente sí, bocachico yo que le comprometí a los bocachicos esa gente ¿cómo así contigo voy a estar poniendo con el bocachico del Menejito? ¿ah? no papá yo le voy a decir la verdad papá yo quería sorprender a mi novio ¿de qué novio me estás hablando? ¿de qué no? vos 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 te vas en la cabeza vos tenés de enamorarte vos con qué más tenés una mujer papá yo lo estaba poniendo prestado ¿prestado a quién? y los dos primeros bocachicos que se le iban a mandar a la abogada a Hapley a mí me avisaste a mí nunca me avisaste o usted lo mandó no, yo cuál mandaba si él me pidió que me hubiera abogado no, porque yo a él no lo veí yo no se le iba a contestar tú a él no se cuida no se daña ni se coge siempre te lo he dicho por eso es que te dije si quieres saber cuántos años tengo portate bien Menejito, por favor usted me va a dar últimamente está haciendo mucha mesa para ir a un pulpo ¿lo estoy perjudicando por eso? no, porque se ve bien ¿por eso? ¿le llegó alguna ayuda a Hue? ah, yo ando entrenando no me había fijado ¡cállate! no te metas la hace igualado la abogada es a Hapley dijo que usted iba a regalar unas camisas ella fue ¿le molesta eso? ¿le molesta? no me la quito y se la doy no me molesta pero se ve bien todo el tiempo no puedo andar como una plaga todo el tiempo no puedo andar con lo mismo si ando bien me criticas y si ando mal también a conductas ese pelado no se metan en mi vida entonces no es lo que esto pasa con mi vida pues Menejito te digo contigo que vos por qué me vas con esos bocachicos de Menejito contigo es que yo te metiera en una pizza con esas cabullas yo papá yo estaba poniendo prestado lo ajeno no lo cojas cortico yo tengo mi bocachico salado para que los hubiera cogido los míos papá yo se lo prometo que yo no vuelvo así siempre decir lo mismo yo lo prometo la próxima vez te caes también va para la casa acá vamos a a ver si uno se va a con un comejen que tengo ahí uno para cojo ahí se embolatamos el desayuno no cojas lo ajeno cortico que yo no te estoy teniendo malos vicios no se tenia que decidir seguido apriete en cadera que lo que se viene